Ahora empieza el reportaje del documental sobre las actividades de júbilo de esta semana donde vais a ver los diferentes entrenamientos de todos los días de trabajo y bueno espero que os guste a todos y bueno mañana ya empezamos el campeonato, esperamos siempre sentir vuestro apoyo como siempre y ¡Mira de Cato! ¿Está bien o no? ¡Mira de Cato! No es un partido amistoso, ¿eh? No es un partido amistoso, ¿eh? Nuestra cabeza tiene que estar el partido de la semana que viene, ¿eh? Nuestro partido es un partido de tres puntos, es un partido oficial, no hay partidos amistosos, ¿eh? Así que salimos ya mentalizados, agresivos y vamos a hacer un buen partido, ¿de acuerdo? No, 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 vamos a hacer un partido de la semana que viene, vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a estudiar anchos, no hay detienen que hacer un partido de los días. ¡Gracias! ¡DF-YES! ¡Maman Ratio! ¿De acuerdo? Y sobre todo, recuperamos el balón, salida rápida, salida rápida, ¿sabes? No tenemos opción de salir hacia adelante, no podemos salir hacia adelante, hacemos ataque posicional, no perdemos el balón. Pero sobre todo, vamos a jugar un poquito más rápido, necesitamos que se trabaje. Vamos a hacer un trabajo intenso con el balón, ¿de acuerdo? Y cuando vamos ahí metiéndolos arriba, bien juntitos para que cuando haya perdido el balón, podamos presionar rápido. Venga, segundo tiempo, vamos a dar vueltas. Vamos a dar vueltas. ¡Suscríbete al canal! 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 El balón tiene que llegar a los carriles, si no, no los hacemos correr. El balón tiene que llegar a los carriles, si no, 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 no El día de hoy es 34 años. No. ¿Es 22 años? Es 22 años. Gracias. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? En este momento, hay muchas cosas que se han quitado, luego de nuevo, luego, 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 se reproduzca la encaja, quien se puede hacer lo cará, lo que se puede hacer, lo que está haciendo, ahora. Tienes un buen estado, ahora, pero, se 150 a mi 20 años, lo que se produce el dolor de lo que nos hagan, se muestra en este tipo. Cómo ya, cómo ya le 16 años, Y eso es lo que yo creo que es muy importante. Sí, nosotros siempre trabajamos con dos objetivos. Uno es intentando mejorar pensando en nosotros como equipo y otro también viendo un poco qué características tiene el rival para poder trabajar sobre el rival. Entonces compaginamos los dos aspectos, tanto el aspecto para mejorar nuestro equipo como también tener en cuenta cómo va a jugar el equipo rival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No se calé! ¡Oh, a helstry ball! ¡Gadre! ¡No, muy bien! ¡Lacido! 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 ¡H silencio! ¡Ya, te puedes revisar! ¡Lacido! ¡Lacido y eso. ¡Uyo, espero! ¡Sungla de un champion! ¡Ay, me llevo! ¡Ay, me llevo! ¡Table, sea! ¡Ya cha! Ahí va, ahí va, pues te lo hagas, papá, eh. Sí, los poderes están muy comprometidos, tienen una excelente actitud y nosotros estamos muy contentos de que trabajen así, todo el mundo está dando lo mejor de uno mismo y bueno, al final, lo más importante es que, bueno, para hacer un buen equipo necesitamos buenos jugadores, pero sobre todo necesitamos el compromiso y la actitud de todos. Ganar, sobre todo hacer un buen partido, que es importante siempre pensar en que, yo siempre digo que para ganar hay que hacer lo más fácil, lo que más te acerca a ganar es jugar un buen partido, así que vamos a trabajar bien, a ser un equipo, un buen equipo, hacer un buen partido y eso es lo que nos va a permitir conseguir el objetivo, que obviamente es ganar y volver para Iguata con los tres puntos es nuestro objetivo y nuestro deseo. Sí, bien, muy bien, la verdad que ahora estamos hablando con los jugadores y bueno, la verdad que hoy tenemos que decidir qué 18 jugadores van convocados y la verdad que están trabajando muy bien y es difícil tomar la decisión ya de qué jugadores van a ir concentrados para ir a Kioto, pero bueno, es un campeonato largo, van a haber muchos partidos y bueno, sabemos que necesitamos de todos y que necesitamos que todos estén preparados para cuando el equipo lo necesite y que es lo más importante. Bueno, ahora nos vamos a reunir, vamos a acabar de definir la convocatoria de los jugadores para mañana, porque mañana tenemos entrenamiento y bueno, después tenemos que viajar a Kioto y bueno, preparar también el entrenamiento de mañana que también tenemos que ajustar algunos detalles. Pero es el tuyo, ¿no? Sí, o sea, sí. Es el tuyo, ¿no? Me he espaldado, sí, vos. Kioto sangre. Sí, o sea, es el tuyo. Bienvenido. Música 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 Música